Hola yo soy Ignacio Insane Nacho almorzar Escucha estoy grabando Es que voy a mostrar la última pelea final del juego Así que vamos a eso ¿Y ahí? ¿Nacho almorzar? Ya Cinco alimentos Cinco alimentos Cinco alimentos Cinco alimentos Cinco alimentos Encontramos buenas nalcas Porque dicen que las mejores Sí, voy a cerrar Mucho me interrumpió todo el video Elegio Unos antiguos No sé si se acus... No Unos antiguos No sé si se acus... No Sí, los veré también con el de 7 centímetros ¡Vamos! No me equivoqué, no me equivoqué Me dejó acentuármelo Sí, sí Igual me equivoqué Harto Listo ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Con este güero, en serio ¿En serio? Es que me equivoqué ¿En serio? Ya Para la hueá que me presto Ya estoy cabreado de dibujar y pintar Ok No olvides suscribirte Y mirar mis otros videos Aquí abajo En la reproducción Y bla 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 Dale like Si te gustó Espera si ahora de nuevo ¿Qué? ¿De nuevo todo? Ya no güey, graba la pura parte que tienes que decir Suscritos la güey Sí, no güey, en serio ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, porque ya, como todo, de nuevo Las decisiones son parte de nuestra vida Y muchas veces Donde te las juegas por un objetivo O por la búsqueda de un resultado Sabiendo que al escoger Vendrán diversos efectos secundarios Y se nos viene la pregunta ¿Qué pasaría si? La vida es para los que se atreven Y el miedo no está invitado Llegó mi momento De una nueva y gran aventura Algo que no fue de un día para otro Pero que ahora puedo realizar Será como presionar el botón reset De una consola de videojuegos Como la palabra lo dice Resetear todo Y comenzar mi vida En un nuevo mundo empezando de cero Sin familia y amigos cerca Ni tampoco conocidos Pero con la diferencia De que ya estoy adulto La vida no siempre es de colores Por eso debemos siempre Tratar de mantener nuestra brocha a mano Para pintarla Y ayudar también decorando a la de los demás Sobre todo a quienes se encuentren En un foso de escala de grises Los humanos estamos para conectarnos Gracias a todos los que me han hablado o escrito Por sus buenos deseos Por compartir conmigo Por las despedidas Por las despedidas A mis amigos A mi familia Por alimentarme con las tradicionales comidas chilotas Las cuales extrañaré mucho Y en especial por todo su apoyo Agregando además Las ciudades y gente Por las que pasé antes de partir Tengo la convicción De que me irá bien Daré lo mejor de mí Y jamás me rendiré Al menos no tan fácilmente Confiaré en mí Y en mi resiliencia Ya estoy listo Y preparado con mis mejores armas La paciencia La motivación El idioma El coraje Y con la mente abierta Para aprender sobre nuevas culturas Y pensamientos De la isla de Chiloé A la isla más grande del mundo Es hora de marcharme Me despido de este canal Pero tranquilos Me despido de esta primera parte del canal Porque tengo mucho más que mostrar Mucho más que aprender y vivir Y mucho que entregar para divertir y compartir Así que espero que disfruten lo que se viene Agradecimientos infinitos A los que ya apoyan y siguen este canal Espero sigamos creciendo a lo largo del tiempo Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!